Si a su hija la escuchara, ¿qué le diría? Que me la regresen, que la regresen y sin hacerles daño, o sea, tanto a mi hija como a todos los que tienen ahí, porque pues ahora sí que buscándola a ellas, están buscando a todos que los regresen, que no les hagan daño, o si quieren dinero, ya que hablen, que no lo tenemos, pero ya al saber qué es lo que quieren, pues ya veríamos cómo le haríamos, pero saber en dónde las tienen, en dónde están, saber que están bien, que es lo único que queremos, que si no quieren dinero, pues entonces que las dejen salir, que los dejen libres. A las autoridades por parte mía y para el licenciado Reinaldo, pues que nos eche la mano para que se mueva rápido esta investigación, para saber en dónde están, porque suelen como gobierno que son ellos, pues ellos pueden mover más toda esta información, nosotros no podemos hacer nada, nosotros vamos aquí por decir a la delegación, sabe qué, váyanse para allá, allá vamos a donde nos están mandando, vamos, pero sin tener ninguna respuesta, ya van a ser desde el sábado, ahora es miércoles, a 17 días y sin saber de ellas, sin que hablen por teléfono, o sea, no sabemos nada, nada ni qué es lo que quieren.